La popular cantante Taylor Swift se encuentra en el ojo del huracán una vez más, pero esta vez no por su música o su vida amorosa, sino por su impacto en el medio ambiente. De acuerdo con los datos proporcionados por Celebrity Jets Barra Diagonal Jard en julio de 2022, el uso frecuente de jets privados por parte de Swift la sitúa en la lista de los famosos que más contaminan. El tema salió a la luz gracias a un estudiante universitario llamado Jack Sweeney, quien se ha convertido en el blanco de una advertencia legal por parte del equipo legal de la cantante. Según informó The Washington Post, Sweeney es un joven programador y emprendedor de la Universidad de Florida Central que se ha dedicado a buscar y publicar información sobre vuelos de aviones y helicópteros pertenecientes a celebridades, políticos y figuras prominentes, incluyendo a Taylor Swift. La cuenta en cuestión, conocida como Taylor Swift Jets, Tracking, recopila datos del avión privado de la cantante, revelando no solo los vuelos cortos que ha realizado, sino también los costos de cada viaje y las emisiones de dióxido de carbono, CO2, generadas por su jet privado. Es importante destacar que estos datos corresponden a los últimos vuelos realizados por el avión N-898TS, ya que Swift ha adquirido un nuevo jet, el N-621MM. La información proporcionada por esta cuenta ha generado controversia, ya que revela que los vuelos privados de Swift, que en ocasiones duran apenas 10 minutos, han generado una cantidad considerable de CO2. Esto ha llevado a cuestionar la huella ecológica del artista y la responsabilidad que tienen las celebridades en la lucha contra el cambio climático. Ante esta situación, los abogados de Taylor Swift han dejado claro que tomarán todas las medidas legales necesarias para detener lo que consideran un acoso y comportamiento de acecho por parte del estudiante universitario. Alegan que Swenny debe cesar sus actividades en redes sociales relacionadas con la búsqueda y publicación de información sobre los vuelos de la cantante. Esta noticia vuelve a poner de manifiesto la importancia de la sostenibilidad ambiental y el impacto que tienen las acciones individuales, incluso de las personas famosas. Además, plantea un debate sobre el uso de jats privados por parte de las celebridades y cómo pueden contribuir a la contaminación ambiental.